Es terrible, es terrible. Yo lo único que quiero pedir a Aedesur, a Edenor, que por favor utilicen la plata que se les está dando. Este gobierno no se la está quedando, se la está dando. Que hagan obras, por favor, que las hagan urgente. Desde el lunes a las 17 que se cortó la luz y no regresó nunca. O sea, estamos desde, ya calculo yo que son como 36 horas sin luz, con la problemática que ello implica. Es decir, no trabajar, el tener que tirar toda la producción, toda la materia prima que está almacenada en los fríos, eso lamentablemente va a haber que decomisarlo todo y vamos a tener que calcular el lucro cesante que tenemos de no trabajar y de la pérdida de mercadería. Los dueños de las empresas nunca dan la cara. Siempre somos nosotros los que ponemos el cuerpo y la cara. Salimos ayer hasta las 10, 11 de la noche estuvimos en la calle, de las 10 de la mañana, muertos de calor, con el fuego, con la policía, con los autos que nos decían de todo porque cortábamos la calle. Somos nosotros, siempre los que pagamos. Entonces, ¿alguna vez tienen que dar la cara los dueños de las empresas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!